hola amigos que más que hacen todo bien bueno porque ustedes lo piden vamos a reaccionar a teo gonzález con un traje bien jingón exacto y otro chiste también de teo gonzález llamado el jotito son dos vamos a reaccionar dos por uno amigos somos así hoy estamos votados le recomendamos ahí arribita a que vamos a reaccionar a franco escamilla al rpm la parte 8 la de la parte 8 la de café si la de café bien fumado exactamente ahí va a quedar arriba o acá hoy le va a salir todos para que sepan amigos les go le doy play un traje bien jingón de teo gonzález no deja platicar este este chiste que pidió gabriel rán para su hija es de un gangoso que llega un sastre con un sastre y le dice maestro mire maestro yo quiero que me haga un traje bien jingón no entendí ya donde dijo un traje que bien jingón ah ya le entendí que le parece este corte europeo con estilo americano dijo hay ta jingón hágamelo igualito empezó a tomar medidas cintura 33 le midió la entrepierna 101 dijo no búsquenle bien 101 centímetros dijo ah está bueno cuando vengo por mi traje vengas el viernes y tan pronto señor aquí hacemos milagros y llegó el viernes maestro vengo por mi traje y aquí lo tiene ay si lo tuvo señor estamos en méxico aquí somos cumplidos el día que decimos ese día entregamos en los chistes y se vea póngase ya se lo pone veas en el espejo se voltea a ver el espejo dijo ay que jingón muchas gracias iba por la calle feliz con su traje nuevo acá no pues jingón que traje jingón pero que jingón que traje jingón pero que jingón que carnal llega con su hermano mayor y le presume carnal a poco no está bien jingón el traje no si está bonito pero tiene un defecto no juegan a nada sí un tubo del pantalón está más largo que el otro méndigo maestro y a reclamarle maestro le pedí un traje bien jingón y un tubo del pantalón está más largo que todo tiene solución haga el pie de las de acá mire de puntitas así veas en el espejo se dijo ay que jingón muchas gracias le digo por la calle aquí el jingón pero que 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 jingón carnal ya quedó ya quedó el traje jingón no no si de abajo pero de arriba Se tiene arriba La solapa del lado derecho se le cae Méndigo maestro Y ahí va a reclamarle Maestro, pero no traje ningún Y la solapa de este lado se le está cayendo así Todo tiene solución Haga el hombro así como que se le cae Para atrás No dejaba de gritar Yo no sé por qué nunca le viesen a José José Que siempre se pone el saco con todo y gancho Veas en el espejo Dijo Ay Mucha gracia Y va por la calle Carnal Ya quedó el traje Dijo No, sí, del lado derecho, pero del lado izquierdo Ahí viene el lado izquierdo La solapa se le va por encima así para atrás Dijo maestro, y ahí va otra vez Maestro y el perú No traje ningún Y la solapa de este lado se le está Todo tiene solución Todo tiene solución Hágalo así como que se le cae al frente Veas en el espejo Veas en el espejo Y va por la calle aquel Y dos amigos en la calle platicando gangosos también Lo vieron pasar, le dijo a nosotros Ya viste que traje tan Lástima de chavo tan amolado No está todo fregado Muy bueno amigos Primer chiste Ese, ya me acordé Ese que estaba ahí El señor que salió ahí Es el padre Otero Es el chabelito ¿Ah, sí? Sí, no lo viste Ahí estaba Amigos Espectacular Ahora vamos a ver por el otro Vamos a ver el otro Chiste el jotito Let's go De una De una anzo De una Go Diga su nombre militarmente Rodolfo Estado civil California Dirección ¿Sabe nadar? Ay, pues que no da Marcos Dijo, mire Pase a formarse ya con todos los de nuevo ingreso Todo el mundo formado acá bien machín Y llegó el chico de estos sin violencia Ha formado más fino Con usted que me estoy esforzando Aclarando que esto es pura imitación Lo digo porque el otro día Un señor Tanto me la creyó Que me estaba saliendo bien así El rarito este Que me dijo Que si esa noche me iba con él Me regalaba este reloj O sea, tiene ganas de una esclavita Pero Formado todo el mundo acá Y él astinó Llegó el capitán a revisarlos Se le quedó viendo Salude ¿Cómo está usted, señor capitán? Con la mano en la frente Ahí dio Qué pesado Baje esa mano como de rayos Miren Ahí quieres Empezó a revisar a los demás Un tipo traía la camisa abierta Le metió un fuetazo en la panza Y le faltaba un botón ahí Se ve mal eso El capitán le dijo ¿Le dolió? No, señor ¿Por qué? Porque soy de la marina Más le vale Sigue caminando Estaba un tipo Sin rasurarse Le metió un fuetazo aquí a la cara Le dolió No, señor ¿Por qué? Porque soy de la marina Más le vale Sigue caminando Un tipo con la hombrera desabrochada Fuetazo al hombro ahí Le dolió ¿Por qué? Ya viene de regreso Y el otro tipo formado así Con el cierre del pantalón abajo Se le quedó viendo al capitán Le metió un fuetazo al tipo ahí Se le quedó viendo al capitán Dos fuetazos Tres fuetazos y una patada Le dolió Dijo Ay, no, señor Porque es de la marina Dijo No, porque son de plastilina Don Teo González Oiga, no esté para chistes espectaculares Espectaculares ¿Cuál te gustó más? A ver, Anson Decídelo Es que son muy buenos como en los cuentas Digamos que no es tanto Exacto, no es tanto el chiste No es que diga Oh, qué chistetazo Pero sí como lo cuentas Es un chistetón Son los mejores chistes A mí me gustó este artísimo El chistetito ¡Wow! ¡Wow! Muy bueno Muy genial Amigos Espero les haya gustado esta reacción Déjenle like si les gustó Coméntenos Porque esto también nos sirve muchísimo Lo leemos a todos Estamos contestándole a todos ahí Pendientes de todo lo que ustedes escriben Para saber qué reaccionamos Dejenos sus comentarios Sus recomendaciones también muy importantes para nosotros Recuerden Tenemos el canal secundario Llamado a mi gente de People2 Allá abajito les dejamos el link Para que solamente vayan y se suscriban Es un canal backup Solamente para eso Y síguenos en nuestras redes sociales Que aporten por ahí Estamos hablando para un próximo video chicos ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!